Hola, en el video de hoy vamos a estar viendo y visitando la casa y el jardín de mi amiga Luz. Ella vive aquí en Puerto Rico y es una tremenda amiga. Ella tiene tremendo jardín y lo tiene bien preparado ya que ella lo renta por Airbnb, pero tiene muchas plantas muy lindas, así que vamos a compartir eso con ustedes en este video. Así que no se desconecten, que ahora comenzamos. Bienvenidos jardineros a mi canal, yo soy Nina. Les quiero compartir mi experiencia con mis suculentas, nuestras plantas y algunos tips en cómo cuidarlos. Así que si te gusta la jardinería, como a mí me encanta, consideren suscribirse, déjenme like, compartan el video y activen la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro. También recomiendo que me sigan en Facebook y también en Instagram. Para llegar más rápido a YouTube, www.ninasuculentasimás.com Y sin más preámbulos, comencemos. En este momento, antes de comenzar a ir al jardín de mi amiga Lucy, cariñosamente le digo Lucy, quiero informar a los ganadores del mes de abril 2021. Este es en el concurso de Facebook, que es el abajo del grupo, Ninas Suculentas y Más. Fue un empate entre Elena Guerra y Annette Rosario. Las dos recibieron las mismas cantidades de me gusta, like con sus fotos de sus plantitas. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el mes de 1 al 15 y del 16 al 31 para la otra. La foto que ganó va a estar en el perfil del grupo, así que lo pueden ver si ustedes lo deseen. Así que gracias por todos los otros participantes y ojalá que puedan publicar sus plantitas, sus suculentas favoritas también, para que otros puedan verlos y conocer de sus plantitas, ¿verdad? Así que gracias por todo y seguimos adelante. Estoy aquí en la casa de mi amiga Lucy. Tiene bellezas en su jardín y quería compartirlo con ustedes, así que vengan conmigo y vamos para ver todas las bellezas que tiene. Voy a presentarle a mi amiga Luz. Esta es la casa de ella y quiero que te dé unas palabritas acerca de su casita y sus flores. Muy buenos días. Tengo que darte las gracias, nena. Pues casi siempre que hago algo diferente en mi casa, pero es la primera persona que yo le aviso para que venga a ver los diferentes cambios, diferentes toques que pongo alrededor del patio. Me da gran satisfacción en algún momento al lado de la mañana levantarme, recorrer todo, cambiar. Ahora mismo cambié la mesita que estaba allí, la puse en un sitio más accesible. Esta mesita que tuve aquí en forma de barrita, casi nunca mis guests me la usan porque estaba allá en aquel área donde estaban todas las plantas así. Y no, aquí pues ellos van a poder disfrutar de alguna copita, algún alimento, poner el teléfono aquí y hacerse la estadía más cómoda y más accesible para ellos. Y es mi intención siempre de ofrecer lo mejor a todos mis clientes, a todos mis visitantes, especialmente cuando viene mi amiga Lina. Muchas veces nos damos una exfoliación, nos tomamos en la piscina, lo disfrutamos y el día es para nosotras. Bienvenidos. Y no soy como Nina en el término de que Nina llama a las plantas por su nombre científico y el nombre común por lo que se conoce. Yo te puedo dar un recorrido y hay múltiples plantas, múltiples flores, tú te las disfrutas, averigua tú después cómo se llaman porque yo no sé. Gracias, Lucy, gracias por todo. Geramente, ella tiene estas florecitas, tiene todas estas florecitas aquí, tiene el ave de paraíso allí. A ver si tiene flores. Me parece que no es tiempo de flores todavía. Mira qué bello. También tiene esta, aquí le dicen trinitaria, un color rosita. Tiene un, esa se ve aquí, es cilíndrico. Tiene unas recordias, miniaturas, y tiene una cascadita. Es un espacio. Tiene una cascadita, ¿verdad? Tiene esta, rosa del desierto. Se me gana la flor. Tu bello. Orquídeas. Mira qué lindo es esto. Tiene gatos. Tiene gatos. Tiene esta Stapelia que va a florecer Mira cuantas flores va a tener Ahí viene una grandecita Aquí tiene Zizi Tiene un ponytail Aquí tiene amapola Discus Que lindo verdad Tiene vainilla La horquilla de vainilla Hasta arriba Tiene otro ponytail A mi me encanta Los ponytails Tiene orquídeas Tiene orquídeas Así en el tronco De la palma Estas son Dendroniums Aquí tiene esta orquídea también Mira que bella Ya estamos en el patio de atrás Mira que grande está Esta rosa del desierto Enorme Y está lleno de también Ella le gusta mucho Esta de aire Que linda Preciosa y grande Unas rosas miniaturas Mira que belleza Que linda Que linda Ella y yo nos gustan mucho Las macetas O los tiestos De pared Miren esta Miren esta Forbia Enorme 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 Enseñale la flor Aquí Mira que belleza También Esta También Esta le decimos cruz de Marta Está llenita de flores Déjenme señalar un poquito De cómo se ve Si no saben cómo es eso Mira que belleza Que belleza Mira mucho color Aquí lo tienen En rosita Lo tienen en amarillo En rojo Bien linda Mira esta Forbia O espinas De Aquí le dicen espinas de Cristo O corones de Cristo Miren que belleza Bella, bella Y una cosa que me gusta muchísimo También Es el chucuzzi Que tiene atrás Bien lindo Y precioso Aquí tiene una palmita Aquí en Puerto Rico Hay muchas palmitas Diferentes clases Y le da un toque Bien lindo Al patio Aquí tenemos Esta No sé el nombre Pero realmente me gusta Está bien lindo Este es con un color Rojo intenso De la flor Aquí tiene más flores Aquí tiene más flores Miren que belleza De maceta O piesto Floreció Mira esta antulio Color rosita Ahí tiene colos Miniatura Aquí tiene una Parece esta pelia Orquídea Orquídea Otra esta pelia Orquídea Orquídea De planta De plantas de aire De plantas de aire Lindándose Bien lindo Le da como una cortina Bien precioso Ahí podemos ver Esta es una flor tropical Hay muchos tipos aquí Hay muchas clases Ahí tenemos una trinitaria rosita Perdón Color naranja Ahí tenemos Un antullo Color crema Parece Interesante Vamos al pasillo Aquí Mira que forma es linda Wow Que belleza Te da la belleza Miren que bella no sé el nombre de esta tiene un color bien intenso color rosita, fucha color vino tiene orégano orquídeas bromelias amapolas mira esta que color tan interesante este es un tipo de canario pero color vino esta es una trinitaria color amarillo esta pequeña la planta estos son gandules si ustedes conocen puertorriqueños ya saben que los gandules son bien bien populares son un tipo de de habichuela de frijol voy a abrir uno para que vean esta está seca generalmente lo sacamos verde y se hace un exquisito arroz con gandules aquí tiene estas flores qué lindas qué lindas qué lindas qué lindas tiene más orquídeas tiene estas rositas bien lindas que le da un toque bien lindo al patio tiene cruz de marta pero más grande color naranja chinita como dicen aquí esta es una planta no sé cuál es este pero tiene unas florecitas bien chiquititas siguiendo para abajo aquí están estas no sé el nombre de esta flor pero está grandecita este es la flor de coral lluvia de coral que le dicen aquí lo tenemos también en cremita amarillo estas son pomarrosas me parece que son pomarrosas ¿verdad? parecen pomarrosas hay una, dos, tres también está esta tricolor con rosita verde 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 claro vamos a ver qué más tenemos aquí ah, el de la trinitaria el otro lado de la trinitaria no sé cómo le dicen ustedes en su país pero ya saben esta está bella mira qué linda esos colores están intensos wow qué belleza me encantó mira qué lindo ese rojo verde amarillo qué belleza qué belleza me encantó esta es la cuna de bueno yo no sé cómo se llama esta es un tipo de antullo me imagino miren qué bella tiene muchas flores ahí así que qué bueno que han estado conmigo para el recorrido en la casa de mi amiga Lucy en su jardín déjame ver si tiene más por allí a ella le gustan mucho las flores mira qué linda está está bella bien bien linda esta se la regalé a ella como un regalito a ella me encantó y a ella como le gusta adornar su jardín así como yo que nos gustan mucho los muñequitos aquí hay cosas para adornar el jardín esta bella miren qué hay acá atrás aquí hay un árbol aquí le dicen mango y otros lugares como Centroamérica le dicen mango así el acento es un poquito diferente ahí tenemos una palma de dátiles que le ha dado aquí hay una planta de flores blancas qué belleza miren qué bella con una casa oscura estas flores resaltan qué belleza ah mira aquí podemos ver unos mangos o mango como les dice aquí en Puerto Rico estos mangos son enormes más grandes que mi mano riquísimos riquísimos quiero enseñarles también la estatua que ella tiene tiene como dos pies de altura bien linda para su patio son dos niños parece aquí tiene unas rosas que parece que ya se machicaron las rosas estaban llenas de rosas quiero enseñarles la patita de talavera que tiene adornando su patio me encantan las talaveras qué lindos verdad le da un toque bien colorido al patio qué pasó gatito qué pasó mi amor mira qué bella qué linda tú estás sí mi amor miren la perrita mira qué linda Lucy es la primera persona que yo he visto que tiene su estatua entonces la tiene aquí con el cc plant afuera adentro en la terraza pero qué linda ¿verdad? qué belleza ¿de qué es esto? ¿de cemento? no eso es de roca volcánica de roca volcánica es esto y ella lo ponía siempre al lado del jacuzzi donde estaba la fuente la cascada la cascada del jacuzzi la piscina pero se nos está yendo plantando todo el lado entonces lo sacaste de allá ojalá que les gustó este video y ha sido de su agrado si es así denle like compartan el video si no se han suscrito pueden hacerlo si ustedes lo deseen si ya se suscribieron muchas gracias así que de Puerto Rico les mando bendiciones a ustedes su familia y sus plantitas que Dios me los bendiga hasta el próximo video bye 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 Gracias.